¡Hola amigos! ¡Espero se encuentren muy bien el día de hoy! Yo estoy aquí en mi habitación investigando sobre las proporciones. ¡Veamos! Aquí en este libro... ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Miren quién está aquí! ¡El señor Pitágoras! ¡El señor Pitágoras se encuentra en este libro! ¡Hola Arturo! ¿Cómo estás? ¡Don Pitágoras! ¿Usted también puede hablar desde los libros? Pero por supuesto Arturo. ¿Recuerdas que te dije que siempre te iba a ayudar en tus dudas matemáticas? No me has ido a visitar al museo, amigo. ¡Oh! ¡Don Pitágoras! Lo que pasa es que estoy estudiando mucho, pero es genial saber que puedo contar con ustedes el día de hoy. Bueno Don Pitágoras, quiero contarle que no recuerdo muy bien qué eran las proporciones. Y por eso estaba buscando en este libro que tenía. ¿Usted me podría enseñar sobre las proporciones directas e inversas? ¿Y las proporciones como igualdad de razones? Por supuesto Arturo. Yo te puedo ayudar bastante sobre proporciones. Pero primero, definamos qué son las proporciones. Para que recuerdes sobre qué estamos hablando. Bueno Don Pitágoras, soy todo oídos. Arturo, una proporción es una igualdad entre dos razones, en que las magnitudes varían en forma proporcional. Las razones pueden ser expresadas de dos maneras. Por ejemplo, dos tercios o dos dividido en tres. Cuando tenemos una igualdad entre dos razones, estamos frente a una proporción. Por ejemplo, dos tercios es igual a seis novenos. ¿Eso es real Don Pitágoras? Bueno, me gustaría saberlo. Observa Arturo. Lo primero que debemos hacer es poner dos tercios, que es igual a seis novenos. Multiplicamos de forma cruzada. Dos por nueve y tres por seis. Dos por nueve son dieciocho. ¿Y tres por seis Arturo? También es dieciocho Don Pitágoras. ¿Ves? Entonces se cumple la igualdad. Entonces estamos frente a una proporción como igualdad de razones. ¿Lo entiendes? Sí Don Pitágoras. Ahora me podría enseñar un ejemplo sobre proporción directa. Arturo, si al aumentar una variable, la otra también aumenta, entonces se trata de una proporción directa. Por ejemplo, para hacer dos queques se necesitan doscientos cuarenta gramos de harina. Si queremos hacer cinco queques, ¿cuántos gramos de harina necesitamos, Arturo? No lo sé, Don Pitágoras. Bueno, Arturo, te enseño. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir las variables. Esos serían los números de queques y los granos de harina, ¿cierto? Correcto, Arturo. Los números de queques que queremos cocinar y, como tú dijiste, los gramos de harina. Bueno, si aumentamos la cantidad de harina, obviamente aumentamos la cantidad de queques que podríamos cocinar. Como al aumentar una variable, también aumenta otra. Entonces la proporción es directa. La proporción quedaría de la siguiente manera. Dos dividido en doscientos cuarenta igual a cinco dividido por los gramos de harina que necesitamos. Y para resolver la proporción, Don Pitágoras, a eso quería llegar Arturo. Multiplicamos cruzado para obtener la respuesta. Dos por gramos de harina igual a doscientos cuarenta por cinco. Ponemos que doscientos cuarenta por cinco es mil doscientos. Y en el lado izquierdo no hay cambios en dos por gramos de harina. Sigamos resolviendo nuestro ejercicio. Resolvemos mil doscientos pasando el dos de la izquierda al lado derecho y dejándolo como mil doscientos dividido en dos. Entonces, si dividimos mil doscientos en dos, nos daría como resultado final seiscientos gramos de harina. ¡Guau! Entendí muy rápido. Muchas gracias, Don Pitágoras. Entonces, al aumentar una variable y si la otra disminuye, sería una proporción inversa. Correcto, Arturo. De eso se trata. Es un agrado saber que entendiste muy rápido. De todas maneras, en clases podrás aprender mucho más sobre las proporciones. Muchas gracias, Don Pitágoras. Lo visitaré muy pronto en el museo para seguir resolviendo mis dudas. Bueno, Arturo, te estaré esperando en el museo y no olvides de seguir siendo responsable con tus tareas y ser respetuoso con tus profesores. ¡Nos vemos en otra teleclase! ¡Sí, Don Pitágoras! ¡Nos vemos! ¡Adiós!